La crononutrición La crononutrición lo que nos va a indicar que los alimentos, si los tomamos por la mañana, por la tarde o por la noche, pueden ayudar a regular nuestros ritmos biológicos, como puede ser el caso del ciclo del sueño y la vigilia. ¿Por qué esto es así? Pues esto es debido a la composición de los alimentos, de tal forma que los principios inmediatos que lo componen pueden ser la base para formar hormonas y neurotransmisores que intervienen o bien en el sueño o bien en la vigilia. Así, por ejemplo, por la mañana, si tomamos alimentos ricos en tirosina y fenilalanina, que son precursores de las catecolaminas, vamos a incrementar una buena vigilia. ¿Qué alimentos son ricos en estos aminoácidos? Pues, por ejemplo, los embutidos, los huevos, la carne, las legumbres, y por eso sería óptimo tomarlos en el desayuno o en la comida. Conforme vamos empezando la tarde y la noche, vamos enlenteciendo los procesos metabólicos y vamos a empezar a prepararnos para el sueño. En este momento sería ideal tomar alimentos ricos en tristófano, porque es precursor de la hormona melatonina, que es la que marca el ritmo del sueño. Alimentos ricos en tristófano serían, por ejemplo, la leche, los cereales, los frutos secos, algunas frutas, como por ejemplo la cereza, los plátanos, los dátiles, que entonces sería muy óptimo empezar a tomarlos a partir del anochecer estos alimentos, que nos van a hacer que se incrementen los niveles de melatonina y vamos a tener un sueño de mayor calidad y más reparador. ¡Gracias!